hola dios te bendiga cómo estás te saludo a domingo de tu mano julio poeta del cielo en la madrugada muchas veces dios nos despierta en las madrugadas para buscarle y este es un momento de esos y no sé quiénes están despiertos pero sé que hay alguien que quizá o no pudo dormir o no puede dormir o qué sé yo pero dios nos habla y cuando nos suceden esas cosas lo que tenemos que hacer es buscar de él y quiero compartirte lo que dice san mateo capítulo 19 y versículo 26 y dice así y mirándolos jesús les dijo para los hombres esto es imposible más para dios todo es posible no sé qué es lo que está pasando ahorita mismo pero dios le da esta palabra y le dice para ti todo lo que es imposible para mí es posible pero tenemos que buscar a dios porque en vez de de dudar empezamos a confiar en dios que le parece en esta madrugada oramos y ponemos nuestra vida en las manos de dios ponemos nuestro día en las manos de dios y nos levantamos en fe creyendo que dios hará un milagro y sí padre te damos gracias en esta mañana gracias señor por tu amor y tu misericordia señor venimos delante de tu presencia reconociendo que tú eres el único digno de toda la gloria padre te pedimos perdón por nuestros pecados pero no señor por nuestras faltas por nuestra iniquidad señor por nuestros caprichos por todo aquello señor que nos aparta de ti perdónanos señor si nos hemos alejado de ti señor haciendo cosas que no te agradan hoy señor te damos las gracias porque tu misericordia es grande porque a pesar señor de que muchas veces te hemos fallado tú has tenido misericordia de nosotros y te pedimos perdón padre nos reconciliamos contigo y te pedimos señor perdónanos padre no borre nuestro nombre el libro de la vida señor queremos honrarte de todas las maneras humanamente posibles señor sabemos que muchas cosas difíciles en nuestras vidas pero hoy creemos con fe y no dudamos señor de que tú harás lo que para nosotros es imposible tú lo harás posible como dice tu palabra señor que clamemos a ti señor porque tú nos vas a responder hoy señor nos levantamos en esta madrugada señor clamando a ti porque sabemos que tú nos vas a responder señor rechazamos de nuestra mente señor todo pensamiento que nos hace dudar de ti señor reprendemos al devorador al maligno señor que viene con pensamiento señor a querer distraernos y querer que dudemos de tu presencia que dudemos de tu poder de tu majestad hoy señor echamos fuera de nuestra vida todo pensamiento contrario a la voluntad de cristo hoy señor te agradecemos porque nos permite tener un día más de vida porque nos permite señor tener salud poder ver poder escuchar señor porque nos permite por lo menos tener internet un teléfono celular donde podemos escuchar esta transmisión señor te damos gracias porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia ayúdanos señor a serte fieles ayúdanos señor a honrarte de todas las maneras humanamente posibles ayúdanos señor a buscar tu rostro intensamente ayúdanos señor a buscar tu presencia todos los días de nuestra vida ayúdanos a orar todos los días señor ayúdanos a estar cerca de ti cada vez más queremos señor darte las gracias por todo lo bueno que tú has hecho y por todo lo que harás señor ponemos en tus manos este día señor en tus manos poderosas sabemos señor que quizá hay cargas tristezas dolores y tristezas dolores aflicciones o enfermedades pero en tus manos ponemos todo señor nos despojamos de nosotros mismos y te pedimos toma todo el control ayúdanos señor ayúdanos danos fuerzas papá te amamos te amo espíritu santo te amo padre te amo hijo padre te amo ten misericordia de nosotros señor queremos honrarte señor bendice a cada uno de los que en este momento está conectado señor mira que somos más de 500 personas señor en una madrugada cada uno con diferente razón señor quizá unos que no pueden dormir otros que están madrugando para irse al trabajo bendice sus trabajos bendice al que no puede dormir señor dale paz ministra ese corazón ministra su alma señor ministra aquel señor que estaba acostado señor con sus ojos cerrados pero sus pensamientos no lo dejaban en paz padre toma el control en el nombre poderoso de cristo jesús padre que está enfermo ministra sanidad el que no tiene trabajo ministra provee un trabajo señor padre te damos gracias y te pedimos señor guárdanos en completa paz guarda nuestra entrada guarda nuestra salida que todo lo que hagamos sea para tu gloria señor te damos gracias padre gracias hijo espíritu santo de dios amén y amén no pierda la fe no pierda la esperanza perdón por lo ronco pero es de madrugada no pierda la fe sonría porque cristo le ama si diga el señor ponga su mano ahí donde le duele y diga el señor toma el control espíritu santo ministra sanidad por el poder de la palabra en el nombre de jesús soy sano soy sana en el nombre de jesús recuerde yo soy de cristo usted es de cristo y todos somos de cristo gracias por compartir este video al finalizar compártalo somos 650 personas que vean 650 personas que estuvimos despiertos en la madrugada gracias por compartir dios le bendiga y creo que dios hará un milagro en su vida hoy mismo y usted lo va a testificar dios le bendiga hasta luego